Desde San Luis Agua estamos llevando adelante una serie de trabajos que son el constante monitoreo de los sistemas de conducción, tanto de canales como de acueductos, en los cuales actualmente vemos que hay algunos inconvenientes que nos llevan a una situación actual y crítica con respecto al recurso agua. Es por esto que nosotros pedimos que se intensifiquen los cuidados y se pueda regular todo tipo de uso del recurso. Las altas temperaturas que se vienen sucediendo complican aún más la situación actual en la que el recurso cada vez se ve más escaso en las cuencas. Estábamos esperando una serie de precipitaciones sobre la cuenca alta de la provincia y no se sucedieron en la intensidad que nosotros estábamos esperando. Es por esto que hay una situación crítica con respecto al agua, en donde sumado a unos aumentos de consumo, tanto de la población como desde el sector productivo, hace que el sistema esté funcionando con muy poca disponibilidad de agua. Bueno, en base al trabajo que viene realizando San Luis Agua, que son los aforos y mediciones de caudales en distintos puntos, vemos que hay una baja de caudales, entonces la principal recomendación es ajustar todos los sistemas de distribución, mejorar y llevar al mínimo la utilización del recurso, tanto domiciliario principalmente, como también lo que sea uso de aguas para piletas, es muy importante que el agua que se destina a las piletas se pueda extender lo máximo posible sin renovarla.